El artista colombiano Fernando Botero inauguró hoy una retrospectiva de su obra en Roma, donde aseguró que Latinoamérica inspira sus pinturas. Bueno, la inspiración viene de la América Latina como tema, y después de mi conocimiento, de la historia del arte, de mi amor, de mi interés, toda la vida por los grandes artistas del pasado. Las características principales del artista colombiano son el volumen y la luminosidad de sus desnudos, una influencia que adquirió en su primera visita a Italia en 1952. En esos años fueron mucho más permeables las influencias, entonces fue muy importante haber conocido el arte italiano al principio. El complejo del Vitoriano de la capital italiana conmemora la trayectoria artística de Botero, con una exposición que abrirá al público desde mañana y hasta el 27 de agosto, y en la que se podrá observar casi medio centenar de sus obras.